¿Qué cosas van a meter a lejía? A esta tarde van a meter a lejía Como él es el chelito va a que destine un poquito más Ya ven que está holga viendo las grandes huelgas Y ella de racista Es que yo no estoy de racista ¿No me estás diciendo que me metan a lejía porque estoy prieto? Dios mío, no se puede con esta gente Ay Dios mío, aquí hay que tener cuidado mucho En serio, yo digo Yo digo Yo digo que hay que tener cuidado Porque hay que tener cuidado Hay firulay, firulay puede salir De veras Se ve que ya no tienen perros porque ya los hubieran sacado de aquí Es que los mentados de firulays ahorita están en cuarenta Yo parezco volado de tener los mentados perros que parecen chuchos Ay señor Bueno amigos suscriptores seguimos en otro video más Donde ya estamos llegando a la siguiente casa Digamos a la siguiente familia que vamos a visitar Y queremos darle las gracias a En el corazón en la mano pero de la alegría va Gracias a los amigos que han aportado su granito de arena para hacer llegar este paquete de viveras a estas familias Humildes, se los agradecemos De mucho corazón la verdad que para nosotros no hay ningún impedimento para hacer llegar Así es Bueno paseamos muchachos Y ahí vamos Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues bien 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 Que bueno Eso nos alegra muchísimo escuchar a las personas Qué positivas En realidad Sí Bueno le hemos pasado bonito verdad muchachos Hemos recorrido pues Y no me siento Me siento un poquito cansado No me siento cansado Pero así se le nota que es un poco cansado Bueno Le queremos comentar a usted Dice que nosotros Para adentro Para adentro Para adentro Venimos nosotros A bañar Se va A bañar Es que como Ahí no como ahí estaba en el río Y hay calor Y el calor Ay qué rico lo que está ahí Pero a lo cual Para hacer la entrega de este Porque este video Puede llamar a Noemí Noemí va a ser ahorita La modelo Ay señor La encargada verdad La modelo Pero Sí fue modelo Pero ya ¿Qué pase? ¿Qué pase la modelo? ¿Qué? No pero Siempre no deja de ser una belleza Sí Eso nadie lo disfrute Pero como hay belleza Es como bonita Ajá Ajá O sea Digo belleza Lógicamente Tiene que ser bonita Tiene que ser así Pero Bueno pues agradeciéndole ahí ¿Cómo es su nombre? Hermida Antonio ¿Cómo es? Hermida 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 Es que yo la conocí Ajá Antonia Es que no No tengo por Toña La conocí No tengo por Toña La niña Entonces bueno Queremos hacerle La entrega de este paquete Pues la verdad Gracias a ti Nosotros sabemos Que para nosotros Esto es mucho Pero amigos Ustedes pueden decir Es un poquito Pero déjenme decirle Amigos Que para nosotros Bueno Ejemplo Para mí Con esto Pues yo Pues una semana Súper feliz Así que Aquí le hago la entrega A Antonia Ahí puede decir Otra palabra Así es Tiene mucho que decirle A los amigos A los amigos suscriptores Yo creo que es la primera vez Que quizás pasamos Por acá Te digo que sí Sí Den el nombre De la persona Que lo envíe Que pues la verdad Le agradecemos mucho Al amigo Joel Que es la segunda canasta Perdón Segundo paquete Que estamos entregando Gracias a él Así que sí Bendiga Bueno Amiga Que le puedo decir Al amigo Joel Ahí A que le agradezco mucho Y que es una buena bendición Exactamente Bueno Lo siempre Lo sigue ayudando Por favor Primero Dios Primero Dios Que sí Volvamos a pasar aquí Y pues Como verán los amigos Les vamos a comentar Un poco acerca de acá De ella Pues está recién venida Para acá Porque ya se conviene Ella está digamos Está de Colón En esta casa Así le decimos A otras Colón Colón Ay señor Él viene de otro lado Él viene de otro lado Es que tú más te habías visto Para que le llamabas Colón ¿Eso eran pesos? No Peso son los Los de los mexicanos Usted es de Cristóbal Cristóbal Colón Así que Ella está aquí Pues digamos Cuidando esta casa Y pues por lo que se ve Hay muchas necesidades Aunque la casa Pues la pueden ver Pero la casa no es propia Ellas no lo están viviendo Pero se ve que Son unas personas Muy humildes Muy sencillas Así que amigos Suscriptores Pues como les vamos a decir A ella Esperamos que no sea Ni la primera Ni la última Sino que mientras haya oportunidad Que los amigos Sigan donando Nosotros seguimos pasando Así es Gracias por recibir Gracias Muchas bendiciones Paz y bien Primer palo En este año Que estoy viendo Fíjense Que está cargadito Yo he visto un puño No El chile es chiltepe Miren como tiene Es el palito descargado El chile Vayan a ver En los montes No hay que El chile es tan rico Sí Y el palo como que fuera palo picante Yo quiero hacer una competencia Con un amigo mexicano Ay señora Fíjate El palo no es picante Lo que es picante Es el chile Bueno pues vamos a ver A mi lo que a mi me encanta Las pupusas de jalapeño Ay que rica Es poquita Me comí No es que me No es Fíjense que a mi me gusta Pero que vayan como medio Un palo No le gusta El tocino Fíjense que yo tuve una experiencia Que vayan a dejar los pechos Que rica La hacen pero picante Yo tengo una experiencia Víjate porque hay poquita Compré una línea de chisarrón De tocino Y no dejaste Ayer hasta en una casa Para almorzar Se les agrega la cebollita Mmm que rico Ay que chile Me acuerdo Miren que hermosas flores Dejo que nos haya Ay que lindo Flores Este es Espérese Flores Este es clavel De jardín Porque se ve que es pequeño Y es extranjero Y es colocho Y este es de la onza Dijo los bichos Y es extranjero este volado Porque le dirán flor de la onza Porque el tipo once Ya empieza A la onza se apaga A la onza se apaga Pues que esta vida Le queda bonita entonces Miren que lindo Miren que lindo Curioso O sea que ese volado Tiene como luz El volado ya apaga Buenas Espérese que yo me quedo Mira don Esteban La verdad Mira a mi la gente Como Cirulais Ay señor Ahí está eso Estoy bien Buenas permiso Aquí hay mucha gente Inteligente Buenos días señor Miren ahí tienen frijolitos Tienen puertas Tienen su jardín hermoso Bien verdad Que bueno Con permiso Hola Que tal Que bueno Me alegro Ay que lindo y solo a Prietillo Tiene Su nombre Andrea Andrea Que mi prima la teyo Bueno este Nosotras aquí Pues hemos venido Y nos tomamos el Atrevimiento Pasar y pues Venimos Nosotros Haciendo entregas Pues de unos paquetes Gracias ahí a unos amigos Y pues le dejo la palabra A Ever Para que se exprese Bueno este Como siempre Ustedes ya lo saben Le vamos a hacer la entrega A ella Lo va a hacer Mary Que pase Que pase La madera Pues aquí Pues como decimos La bendición Uno le llega Y así de repente Y a la puerta De la casa Entonces aquí está La bendición Ahorita se la vamos a pasar A ella Para que Pues ella pueda decir Allí Como se siente Sus palabras En este momento Yo creo que Este es el tercer paquete Es el último paquete Que se está entregando Gracias al amigo Joel Meneses Bendiciones amigo Ahí por ese granito La sonrisa De una familia Bien vale un paquete Una aclaración También Este Para el amigo Este Si no podemos pronunciar Muy bien El apellido Ay nos disculpa Porque Yo soy bien tartar Bien tartar Bueno Ahí este Que le puede decir Usted al amigo Joel Este Amiga Andrea Que Me siento alegre Por el paquete Bueno Este Pues acá parece Que vive solo Usted y su esposo Bueno Como dije Un poco pelo Pero bien peinado La verdad que si Pues se ve Que son personas Un poco tímidas Nosotros comprendemos Que es Como bueno A veces cuando En la recámara Casi no Siente Si No yo Yo casi no me gusta Hablar así en la recámara Porque uno El pelo se le para Pues así es usted Cuando hay nortazo Se ve que Pues bien Y su esposo Anda trabajando Bueno Entonces él Andaba buscando Las mentadas Chirilicas La vez pasada Que pasamos Pues nos recibió Él Ah bueno Qué romántico Así es el amor Nosotros andamos Encentivando El amor Algo que le Quisiera Bueno Comentarle Y agregarle Pues por lo poquito Que yo puedo observar Que veo que ella Pues La veo un poquito Jovencita ¿Verdad? Yo ya estoy bastante viejo Ya tengo la barba Ya no prendo mi la barba Ahí los amigos ¿Qué hacer? Entonces Quiero Felicitarle Antemano ¿Verdad? Porque a pesar De una edad Este Un promedio Tierna ¿Verdad? Entonces Se ve el desempeño Que usted tiene Pues Y No sé si usted Se imaginaba Que nosotros Nos vamos a venir A dejarle frijol Y Estaba a arroz No No ¿Verdad? No ¿Verdad? No Imagínese ¿Cuánto tiempo Más o menos Le alcanza Este ¿Por qué Te viva A usted? Una semana Aproximadamente Diga usted Para ir al Tantello Vamos a hacerle La prueba De si Vaya Una semana Como les acabo De decir Pues la verdad Se ve La sonrisa De la gente Y eso Nos motiva Mucho A nosotros Y esperamos Que a los amigos Suscriptores Ahí también Les motive Para que No sea Ni la primera Ni la última Vez Que quieran Ayudar A todas Estas familias Pues que se ve Que son Humildes Y la verdad Nosotros Lo vamos Vamos a estar Siempre Al pendiente Ahí De cualquier amigo Que quiera Seguir ayudando Que No Importa el día La fecha El mes Que sea Si usted gusta Pues diga Yo para la familia Que visitaron De Julana Este Le mando Esto Pues personal Pues nosotros Con mucho gusto Lo vamos a hacer A entrega Bueno Así es Así es Bueno amigos Suscriptores Ahí pues ya hicimos La entrega Del paquete De la muchacha Y decirle Que Diosito Las bendiga Igual Este hogar Y pues decirle Que nosotros Nos veremos Ajá Muchísimas gracias Y nosotros Nos veremos Hasta en un Próximo hogar De la muchacha